Es un minuto de tu amor Los Terribles 80 Es un minuto de tu amor Los Terribles 80 Es un minuto de tu amor Si yo me doy yo Me lo puedo pagar Tu ilusión si no me doy Tu ilusión me deja Que me cansa y cae Y es que me abraza Tú no quieres ver Tu vida y tu querer Vamos a darlo Que ya no hay que vivir por ti Tú no eres un minuto de tu amor Debo venir a transferir Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción No puede robar Un minuto de tu amor Porque si yo me doy yo Te lo puedo pagar Pero no puede robar Que ya no hay que vivir por ti Y te darás un poquito de amor, no te pierdas de mí. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción no puede robar. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción no puede robar. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción no puede robar.